En lo más recóndito de la Antártida, en un lugar de belleza inigualable, vivía un pequeño pingüino llamado Pepito. Su pelaje negro y blanco destacaba entre la vasta extensión de hielo y nieve, pero lo que lo hacía verdaderamente especial no era su apariencia, sino su profundo aprecio por el silencio y la discreción. Desde muy joven, Pepito comprendió que la belleza no siempre se mostraba en colores brillantes o en palabras elocuentes, sino que, a veces, se escondía en la tranquilidad del silencio. Mientras sus amigos pingüinos jugaban ruidosamente en la superficie helada, Pepito prefería explorar la quietud del fondo marino, donde encontraba una serenidad inigualable. Allí, en medio del azul profundo, aprendió a apreciar la calma del mundo submarino, donde cada movimiento y gesto tenían una elegancia silente. Una tarde, mientras nadaba en las aguas gélidas, Pepito hizo un descubrimiento sorprendente. En el fondo del océano, encontró una brillante perla escondida entre las algas. Era pequeña pero deslumbrante, y Pepito quedó asombrado por su belleza. En su corazón, comprendió que la verdadera belleza a menudo se revela en lugares inesperados, en los momentos de silencio y reflexión. Decidió llevar la perla a la superficie y mostrársela a sus amigos. Al principio, su entusiasmo fue contagioso, y todos se maravillaron de la gema reluciente. Sin embargo, pronto la envidia y el deseo de poseerla se apoderaron de ellos. Comenzaron a discutir sobre quién merecía la perla más, y las voces se volvieron cada vez más estridentes. Pepito, en lugar de unirse a la disputa, se retiró en silencio y regresó al fondo del océano. Allí, se sumergió en la tranquilidad del agua, contemplando la perla que yacía en sus aletas. Fue en ese momento de introspección que Pepito entendió la importancia de la discreción y la humildad. La verdadera belleza, se dio cuenta, no radicaba en la posesión de la perla, sino en su capacidad de apreciarla sin alardear, en su capacidad de disfrutar de la belleza en silencio y serenidad. Al emerger de las profundidades del océano, Pepito regaló la perla a uno de sus amigos, sin fanfarria ni ostentación. Sus amigos se sintieron abrumados por su generosidad y se dieron cuenta de lo equivocados que habían estado. A partir de ese día, todos comenzaron a valorar la belleza no sólo en la apariencia, sino también en la profundidad y la discreción. La historia de Pepito y la perla dejó una impresión imborrable en el corazón de todos los pingüinos de la Antártida. Fue un recordatorio perdurable de que la verdadera belleza reside en lo profundo y que la capacidad de apreciarla en silencio es un don valioso. Los habitantes de aquel frío y lejano lugar, inspirados por la lección de Pepito, comenzaron a entender que la belleza genuina no necesitaba fanfarria ni alarde, sino que se encontraba en la simplicidad y la modestia. El pingüino discreto que encontró la belleza en el silencio y la humildad, nos recuerda que a menudo la verdadera belleza se esconde en lo sutil y lo profundo. En un mundo lleno de ruido y ostentación, aprender a apreciar la serenidad y la generosidad silenciosa puede enriquecer nuestras vidas. También nos invita a buscar la espiritualidad en el silencio y a encontrar a Dios en la tranquilidad de nuestras almas. En resumen, nos enseña que la belleza y la profundidad se revelan a aquellos que pueden ver más allá de la superficie y apreciar lo auténtico y lo humilde. Agradecemos que hayas disfrutado de esta historia y esperamos que haya traído bendición a tu vida. Si te gustó, haz clic en me gusta, compártelo y recuerda suscribirte. Déjanos saber en los comentarios qué enseñanzas te dejó.